Sí, pronto aquí vienen con su pareja, tienen a alguien que les gusta, o la quieren dedicar. Espero que les guste mucho, es una canción de una artista que admiro demasiado. Si no conocen Manuel Medrano, espero que la puedan seguir con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Camila. Gracias. 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 Listo. La siguiente canción también es mía. Ya es la tercera canción que he grabado. Es como, es así, gracias a David, porque fue la que la canto. De hecho, gracias a él por haber venido y por haberla cantado. Un aplauso para él. Esta canción también es depresiva. Entonces, si están tristes, pues, les sirve. Espero que les guste. Es una canción que también es compuse ya hace unos meses y espero también que les guste mucho. Unμο Sp志喔. No quiero verte colleagues, pero la acción que les guste mucho, busquen un ánimo de julio y si traes un ánimo de Dios. �ale, un ánimo deiums de songs tal vez que la encontré muchas maneras de ser instances de mé glass, más dinería creas eso. Por el viento te di mi vida entera y te fuiste con ella, nunca te diste cuenta, todo lo que te di me duele. Que haya alguien primero que alcanza a cualquiera y conmigo se romperó, que no logre decidir y que yo solo te quiero a ti. Así ha sido siempre, desde que te conocí, no puedo verte más, te quiero verte más, algo después de ti me estás esperando. Yo me imaginé tu vida al lado de la mía, pero no puedo ni el dolor si hay. No me sirvió amarte si ibas a marcharte, dejar mis sentimientos volando por el viento. Te di mi vida entera y te fuiste con ella, nunca te diste cuenta, todo lo que te di me duele. Que haya alguien primero que alcanza a cualquiera y conmigo se romperó, que no logre decidir y que yo solo te quiero a ti. Que haya alguien primero que alcanza a cualquiera y conmigo se romperó, que no logre decidir y que yo solo te quiero a ti. Así ha sido siempre. Primero, pues si hay alguien por aquí que está con su pareja, como les decía, es una canción perfecta para que la pueda indicar. Primero a mis papás, que están de aniversario. Con un aplauso. También a mi hermano con Tatiana. Y también obviamente le quiero dedicar a alguien muy especial en mi vida, que llegó hace ya tiempo, pero es muy importante para mi vida. Ella es Daniela. Pues es esta y las siguientes canciones. Son dos canciones, espero que les guste. Es un artista que de pronto no es como muy de ese género, pero lo hace muy bien. Me gustó mucho la canción. Así que espero que les guste. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en tu herón Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin quererme partiendo Y antes de que salga el sol y hunda el acelerador Vaya sin freno y pierda el control Nada más se me motor Me acariciándonos en medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esos ojitos lindos Con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Y hace tiempo que no es mío Buenos días te amo Pero tú me tenés enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tú subí Me fui de la disco Y me despedí Yo no te busqué Yo camo en el trayecto Nunca no es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto De aquí no existe pecado Equivocarse con mitos Mis historias son placeres Igual que no tu besito Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esos ojitos lindos Y con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esos ojitos lindos Y con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Bueno, ahora sí Ya antes de tocar la última canción Primero quiero recordarles Mi nombre es Diana Pineda Así me pueden encontrar en todas las plataformas digitales Si depende de quienes escuchan mi música Quieren saber de mí En todo lado aparezco así Segundo La última ya canción Primero quiero hacer una canción Que me pidieron el favor por aquí Primero es Cristian Trujillo Salud Él es el de mi trabajo Y le quiero dedicar esta canción Que sigue a Jocelyn García Espero que les guste Con todo el amor Buscamos la canción Entonces también para mis papás Obviamente Para mis hermanos Para Dani Para todos Espero les guste mucho Y cada vez que me levanto Veo que a mi lado está Me siento rengoado Ahora sí Ahora sí Me siento aniquilado Aniquilado Si no estás Me ignoras toda mi verdad Y todo lo que está de mal Tus ojos me llevan lentamente El sol y tu boca me habla Del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer ¿Cómo dice? Terra Que late mi corazón Y es por ti Que vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brilla mis ojos Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún Llevar Haciendo un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Tú me mueves Tú me mueves de mi felicidad Y todo lo que está de mal Tus ojos me llevan lentamente El sol y tu boca me habla Del amor y el corazón Tu piel tiene el color Y un rojo atardecer Y el coro Que late mi corazón Y es por ti Que vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brilla mis ojos Y es por ti Y es por ti Que calma mi dolor Tus ojos me llevan lentamente Y es por ti Y es por ti Que brilla mis ojos Y es por ti Que vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brilla mis ojos Y es por ti Y es por ti Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti Bueno, entonces muchísimas gracias a ustedes por haber venido, por haber compartido esta noche. Primero, pues gracias a los de mi trabajo, yo sé que les costó mucho venir, así que muchísimas gracias. Y también a cada uno de mis amigos, mis familias, también Dani, muchísimas gracias por su atención. También quiero agradecerle algo muy especial a David, él es el productor, que me ha grabado todas las canciones, que ha estado pendiente de mi música también, y de Milena, la que está ahí, que es como mi representante. Ella es mi representante, entonces espero que les haya gustado esta noche. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como ya sabrán, ese tema se llama Agnisturqueza. Es una composición mía. Eh, bueno antes que nada les presento. Tenemos a Gelian como guitarrista, ¡por darles sus! ¡Bael! Y tenemos a mi pana Danilo como el bajista aquí, ¡presente! ¡Si, Abbia! Eh, bueno pues nada, estos siguientes dos temas son de mis referentes más principales que tengo yo que vienen siendo Zetangana y Relsby y hay una anécdota muy chimba que uno de mis mejores amigos que no está aquí presente, pero creo que en este me está viendo, hola Gordo como estás él siempre suele decir normalmente que yo voy a hacer el siguiente Relsby colombiano y esta canción bueno, la de Relsby va para él la de Zetangana va para ustedes, listo va para allá no puedo más que pensar en tu forma roneando no puedo más que pensar en tu culo al pasar rebotando y en tu forma atarte el pelo con una cola para atrás quiero agarrarte no aguanto más sin comerte entera comerte entera ay, comerte entera ay, comerte entera comerte entera ay, comerte entera ay, comerte entera No puedo más que pensar si él te sabe tocar como yo, susurrando Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera Comerte entera, ay, comerte entera Comerte entera, comerte entera Comerte entera Comerte entera Comerte entera Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Ella es como una hechicera Me ha robado el corazón, pa' que yo ninguna quiera Y me ha causado mal de amor Y me pasa la noche entera, dentro de su habitación Siempre la hace a su manera, la hace como la mejor Y ella me baila y se vuelve loca Quiere agarrarme, mude mi boca Yo estoy mirando como le gusta Tan bonita que duele, duele Y como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe de empezar otro Y dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Más temida vida solo, esperando el momento, que salgan mis planes Pero creo que lo dejo todo Su boca me tiene como envuelta en diamante Y ahora, dime de qué sirve el oro Que sirve tu coche y todo esto colgante Si tú, brillas más que todo esto es brillante Demasiada cara pa' pagarte Y ella me baila y se vuelve loca Quiere agarrarme, mude mi boca Yo estoy mirando como le gusta ¿Qué? Tan bonita que duele, duele Cómo me lo hace, me tiene loco Quiere que acabo y empezar otro Tiene... Ay... Por eso no me quiere, ¿qué? Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby, me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Duro, duro ¡Esa! ¡Qué tal es parecido! Chimba Es que Red Bee es muy fuerte Es muy intenso ese man Bueno La siguiente canción que viene Sigue siendo de mi autoría también Yo suelo dejar un mensaje Siempre intento dejar un mensaje con mis temas Creo que se van a dar cuenta Cuál es el mensaje de este tema La canción se llama Sueño Es una canción que dice mis sueños Y los invito a todos ustedes A seguir sus sueños Sigan sus sueños Sigan sus sueños muchachos Que eso es lo único que les guía ¡Duro! ¡Va! Dice que Voy a tener un Aston Martin Pasé llevando a todos lados Como güey de gratis Una casita en la zona Con mejor vistas que el corona Y el vacata Acá No vamos a parar No vamos a ceder No vamos a dejar de joder Ser niño no es mejor crecer Una promesa que me hice ayer Que sueño el que tengo Que sueño el que tengo Estoy que lo cumplo Ya que sueño el que tengo Mejor me voy a descansar Ya Y pa' soñarme ya En un viaje astral Y visualizarme Y visualizarme Que sueño el que me hice ayer Que se comunica por latidos Aunque se comunica por latidos Ay como el silbido Que solo escuchan los caninos Ay que sueño el que tengo, ay estoy que lo cumplo Ya que sueño tengo, mejor me voy a descansar Ya que sueño el que tengo, ay estoy que lo cumplo Ya que sueño tengo, mejor me voy a descansar Ya dame pa' soñarme ya en un viaje astral Y visualizarme en 30 años más Fuerte aplauso para esta gente que es muy Tessa Bueno hay una cosa muy rara que normalmente me pasa cuando pienso en mis sueños Es que me pongo animado, me pongo high, se la saben Pero bueno vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una dinámica Porque este tema es un poquito complicado pa' mi si la canto todo yo Entonces vamos a hacer algo, cuando yo levante esta mano Acá, todos van a repetir Hazme el ahí, el del coro Cuando yo levante esta mano creo que todo el mundo diga Duro que la gente abajo se escuche Se escuche no de lo que va Otra vez que, ah, 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 ah Eh, eh, esa verga Bueno, ahora cuando yo levanto esta mano y cuando yo les diga Put your hands up high Todo el mundo va a decir la misma armonía Pero diciendo high ¿Como es? Why, ah, ah, ay Ay, que los pillen mal otra vez Why, ah, ah, ah A-Y-A Na 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 Eva, Eva! A-Y-A A-Y-A Listo! Está pendiente Listo! A-J-A Pa! Vamos ya! Vamos ya! Uhhh! ¡Yessay! ¿Cómo pierdes el control cuando este flow? Así que muevas el esqueleto, ¿ok? Mosca, no te me distraigas Que hasta tu jevita baila Hoy más perro que un rock guayla Así me pongo yo cuando entre en calor Cierra tus ojos, me cago es Si no anda, enciéndete un flip Yo Y pégate en el trip ¿Qué? Como en el arte lo hacía Dalil Yo No hay prejuicios aquí, no Yo, let's go, adivina quién llegó Adivina quién llegó El champion del flow Y llameando, chileando aquí Con los bros entre música, banda Y mucho smoke, that's right Yes, I'll be rap a boy Pégate en el trip del kick hop record style Why? It's so good, it's so fine No olvida lo malo y put your hands so high Sube el volumen y olvida lo feo Vamos a vacilar cuando yo te diga put your hands so high Why? 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 Come& Yo, yo, yo sin prisa Con calma, sin yo, sin prejuicio Con la misma esencia desde el inicio Haciendo la chamba y haciendo el oficio Porque la música es nuestro vicio Quizá después te saque una risa No caigas en arenas movedizas Piensa, revisa, reacciona y analiza Que pa' ser feliz no hace falta una visa Y pegarte en el tripe Y como en el arte lo hacía No hay prejuicios aquí no Ponle más ganas y vacílalo pana Que to' es raboyana con el Tenka Style Fuma más marihuana y prepara la cizana Que este fin de semana pa' la party Que ponle más ganas y vacílalo pana Que to' es raboyana con el Tenka Style Fuma más marihuana y prepara la cizana Que este fin de semana pa' la party Que sube el volumen y olvida lo feo Vamos a oscilar Cuando yo te diga pucho en sofá ¡Uaay! Uaay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Waay! ¡Waah! Me gustó ese final, me gustó ese final. Bueno, ¿qué tal les pareció? Yo siempre tengo una política y es que la gente que está en Tarima no solamente hace la música, sino los que están allá también. Por eso me gusta incluirlos. Que la música es de todos y es para todos. Listo. Bueno, estos dos siguientes temas son de mi autoría. También estos últimos dos temas. Bueno, pues, ¿qué les cuento? El siguiente tema se llama Íter. Es un poquito tostado, es para que le metan mente. Íter en viajes latín. Digo, sí, Íter en latín es viaje. Íter en latín es viaje. Entonces, para que le metan la mente y traten de cachar, cachar el... Pues la letra, ¿no? Sí, suena. Sí, suena. Sí, suena. Sí, suena. Sí, suena. Como todo el tiempo, se detuvo por un momento Y estuvimos andando con pasos falsos a través del espacio-tiempo Y te eren tiempo, que sin ego y sin miedo Ya no quiero más, si no me permito amar Y te gracias, dan que, ajo mi tacuyo y a cenar Y te gato, abrigado, por permitirte ser Y te gracias, dan que, ajo mi tacuyo y a cenar Y te gato, abrigado, por querer, quererte otra vez Dice, ¿cómo? Si quieres llegar allá, ay, quiérete ya Si quieren llegar allá, ay, quiéranse ya Si queremos llegar allá, ay, que querernos ya Si queremos llegar allá, primero tenemos que amar Amar el mar y amar a Gaia Amar el mar y amar a quien te engaña Amar el mar y amar a Gaia Amar la sal y amar a quien te ata Ay, 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 ay Ah, ah, ah Esa verga Creo que aquí el mensaje fue claro, ¿no? Amense, amémonos, que vamos a llegar lejos así Y amen a la tierra, puta que la tierra se está muriendo ya Bueno, este último tema, estimosamente viene siendo el último Os voy a dejar con lo que para mí es mi tema favorito Siempre lo ha sido Desde que lo hice, ha sido mi tema favorito Bueno, este tema se llama Encantado Creo que algunos ya se lo saben Si se lo saben, coreenlo, coreenlo Que ese tema es muy bueno Y ya, espero les encante Y vamos para allá Pronto, pronto, pronto Ay, no, mentira, no sé Pronto Pronto ¿Quién sabe el universo qué planes tendrá conmigo? Paz ¿Qué hubo mujer? ¿Qué tal está usted? Sé que me perdí, que no respondí, que me fui, que nunca volví Que te dije que no sería así Y me disculpo por ser tan vagabundo Pero es que mi mundo se inundó No paran de hablar en mi interior No paran de hablar en mi interior, es solo en una habitación Pensando en tu linda voz, decime qué sucedió Solo quiero poder verte sin llorar esta vez mujer Ya, solo quiero dejar de sentirme mal por mi estupidez Y es que vos me tienes encantado Como paisa periqueado Como jaula sin canario Y aún así me fui sin ti Y es que vos me tienes encantado Como tomo sobornado Como viaje sin pedaje Viendo siempre hacia el paisaje Mi amor Esto es un adiós Un sueño en memoria se volvió Y luego ocurrió Ya se terminó Y es que fue muy veloz, amor Qué irónica situación Siempre pedí estar junto a ti Y ahora por mí Ya no va a ser así Qué frustración Esta conclusión Y ahora Me dice que me traiciona Dice que soy el peor Ah, suele ser mi persona El que se juzga y sin razón No para de pasar Recuerdo inminente Te enfrente Mostrando los dientes Diciéndome Mi amor Quería verte Ya detente Que esto a mí me hiere Que esto a mí me hiere Y es que vos me tienes encantado Como paisa periqueado Como jaula sin canario Y aún así me fui sin ti Y es que vos me tienes encantado Como tomo sobornado Como viaje sin pedaje Y viendo siempre hacia el paisaje Mi amor Wow Esto es una luz Yeah Yeah Wow Yeah 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 Bueno Señoritos, gracias, gracias No, pues nada Hasta aquí el show Todos, gracias a todos Por compartir la energía Y estar acá Se les aprecia mucho Y por recibir la mía también Bueno, les recomiendo otra vez Danilo Arroba Danilo Fíjense a sus redes sociales Buah, está muy teso Y un artista también Ya, Jalian Madica, mi guitarrista estrella Bah Duro, duro ahí Y su servidor Arroba T-E-N-K-A Y para el episodio Que marca Espero la hayan pasado increíble Quiero que se vayan todos Con una energía increíble Y se les quiere Ajo mi tacuillo y así Eso Y así ¡Pah! 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 Gracias por ver el video.